Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, en el 2014, 49 de cada 100 hijos nacidos vivos fueron de madres adolescentes de hasta 19 años. Si se toma en cuenta los rangos de edad, las progenitoras menores de 15 años representan el 3%, las madres entre 15 y 17 años conforman el 23%, mientras que las mamás de entre 18 y 19 años ocupan el 23.3%. Según el informe, en total, 12 de cada 100 adolescentes de 12 a 19 años son madres. En los últimos 10 años, el incremento de partos de adolescentes de entre 10 y 14 años fue del 78%. Ese mismo indicador, en adolescentes de entre 15 y 19 años, se ubicó en el 11%. Las cifras también revelan que 49 de cada 100 mujeres que son madres en el país tuvieron su primer hijo entre los 15 y 19 años. Según datos del Ministerio de Salud Pública, en Ecuador se registraron 413.318 nacidos vivos de niñas y adolescentes de 10 a 19 años. Las cifras corresponden al período entre los años 2010 hasta el 2016. Informó Javier Cueva para RTU, el canal de las noticias.